Y ese tatu, ay, ese que la nunca, nunca soy, bye No hace falta nada si estás tú, sí, ágil Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café, que se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte, como nadie te conoce Dime que me quieres, pa' ponerlo en alta voz Pa' mostrarte que yo soy tuyo, en las costillas me tatuó tu nombre Que es lo que tiene y yo no sé, que me mata y no sé por qué Otra meseta cae y todo secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú Está pa' comerte cada todita, bebé Uh, 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 uh Está pa' comerte cada todita si estás tú Le ves tan rica, le saca y dale, si estás tú Ay, hace que la nota nunca soy, bye No hace falta nada si estás tú Uh, 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 uh Va pa' comerte cada todita si estás tú Ustedes tan rica, esa carita y ese tatu pero no para comer de pato y gracias es tan rica y esa clarita y desde que la nota nunca se va a pagar no se falta nada nada